Uno de los jugadores del Deportivo Pasto que salió lesionado, Joe Cardona, se encuentra recuperado y podría ser de la partida ante Once Caldas. Gracias a Dios no fue a mayores, por eso fue más el susto. El médico pensaba que era una fractura porque la mano estaba bastante hinchada y estaba más sangrando. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien. Solo fue un esguince y una cortada y no pasó a mayores. El volante ofensivo calificó de buen encuentro la más reciente victoria ante el Deportivo Cali. Estoy 100%, gracias a Dios, como te decía, no fue nada grave. Ahora pensar primero en que los muchachos hagan una buena presentación en IPELE contra América y después pensar en el fin de semana contra Once Caldas. El mediocampista espera mantener el nivel y continuar en los planes del cuerpo técnico. No, siempre estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Ningún jugador quiere jugar mal, ningún jugador quiere cometer errores. Esto es fútbol, somos seres humanos, nos equivocamos como todos, entonces de todo se aprende. Lo que no puedes quedar en el error de nuevo y bueno, esperamos de que aquí en adelante vengan cosas mejores para el equipo. Los jugadores de la primera plantilla acompañan en la distancia a sus compañeros en el duelo de la Copa ante América y preparan en pasto el encuentro del próximo fin de semana.